Música Bueno, muy buenos días, buenos días a las autoridades presentes, Intendente Campi, pero hoy particularmente buenos días a todos los militantes, me parece que hoy son los protagonistas de un acto de esta naturaleza y con este peso político como el que tenemos hoy. Y recordar a Irigoyen y a Perón y celebrar este acto para los que hemos nacido en democracia, para la generación de los nacidos en democracia, se ha convertido casi en una rutina, en una sabia rutina del año a año de quienes participamos en la actividad pública. Pero vale la pena poner en valor que hace varias décadas, cuando este acto empezó a celebrarse y a conmemorarse, la democracia realmente estaba cuestionada por factores de poder muy centrales o puntualmente relevantes en la Argentina de entonces. Hoy tal vez la democracia no está en riesgo en términos institucionales, en términos de sistema, pero sí está en deuda con respecto a la función social que debemos cumplir y al sistema político como debiera dar respuesta a la realidad comunitaria. Y por esa ventana es por la que muchas veces se cuelan quienes en el fondo cuestionan la estabilidad democrática de la Argentina, por eso creo que es fundamental que sigamos encontrándonos en este espacio. Hipólito Irigoyen, que es uno de los referentes máximos de nuestro partido, tuvo, creo yo, tres cuestiones o tres momentos clave en donde él construyó justamente democracia. La primera en 1895, y miren qué paradoja, liderando una revolución. La revolución de una Argentina que crecía, de la Argentina de las clases medias, de la Argentina de los hijos de los inmigrantes, que se revelaba ante un sistema político que estaba reservado para las élites, encerrados solamente para aquellos que justamente concentraban todo el poder y que querían seguir administrando un país que aspiraba a ser verdaderamente democrático, una sociedad que aspiraba a ser verdaderamente democrática, como si siguiera siendo un feudo. Fue el primer presidente electo por voto secreto, obligatorio y universal. Hay que decir la verdad, universal solo de varones, porque el voto femenino llegó luego con impulso particularmente relevante a nivel nacional de Evita, y previamente con algunas experiencias como la de Elvira Rauso en el San Juan. Pero sobre todo yo quiero poner en valor una actitud de Hipólito Yrigoyen que con la correligionaria Susana Román compartíamos ayer charlando. En 1932, estando él preso y destinado al ostracismo en la isla Martín García, quienes lo habían derrocado y quienes ocupaban de facto el poder en la Argentina, le ofrecieron un indulto. No solamente no aceptó el indulto Hipólito Yrigoyen, sino que además desafió el poder de entonces, solicitándole un juicio justo, ofreciendo pruebas y pidiendo que la justicia interviniera. ¿Por qué marco estos tres hechos de 1895, del 16 y del 32? Porque con estos hechos mostramos a un Yrigoyen que construyó democracia, construyó repúblico, construyó ciudadanía sobre todo. Para cerrar, simplemente una reflexión. Yrigoyen en el 16, Perón en los 40, fueron capaces de incluir a Argentinas, o a muchos argentinos, pero a una Argentina que estaba entonces borrada del mapa, que no estaba reconocida institucionalmente. Las clases medias en el 16, los sectores populares fruto de la industrialización y del crecimiento urbano en los años 40 con Perón. Lo que debemos preguntarnos hoy es en dónde están esas clases medias, en dónde está el desafío de los humildes de los 40, y en dónde está el objetivo que debe tener la dirigencia política de hoy. Hacer estos actos, simplemente para recordar, es hundirnos en la nostalgia. Me parece que es hora de saltar las grietas que muchas veces parecen conceptuales, pero no lo son. Terminan siendo muchas veces consignas. Pasemos a lo conceptual y cada uno desde nuestro lugar, con nuestras identidades, con nuestros paradigmas, con nuestros puntos de vista, hagamos realmente la Argentina que merecemos y que probablemente con sus visiones, particularidades, aciertos y errores, soñaron Perón y Político y Gómez. Muchas gracias. Por último...